El marco no hay que pensarla dos veces, ¿verdad? Y hay que meterla de una vez Un digno rival, no hay que menospreciar al rival, ¿verdad? Todo rival cuenta Y a mi familia y a mi novia que está viendo el partido Gracias a Dios se logró, estaba difícil El sol está algo pesado, pero todos somos patojos Pues todos tenemos esas ansias de seguir adelante Tienen jugadores habilidosos Y bueno, lamentablemente así es el fútbol Dice por el resultado, pero tenemos que seguir trabajando para poder obtener puntos Las cosas no salen, pero así es el fútbol, hay que seguir trabajando El equipo en el segundo tiempo mostró una cara diferente No tenemos llegada, pero vamos a seguir trabajando para que se den las cosas Vinieron a hacer su partido, pero nos hicieron un gol en primer tiempo Y ahora no pudimos hacer uno nosotros y perdimos Un poco triste, la verdad, porque las cosas no nos han salido como hemos querido La verdad que en lo personal pues hemos intentado hacer lo mejor Pero por errores bien puntuales que pasan durante el partido Que al final pues nos cuesta el resultado Siempre nos hemos motivado para que si estamos es para ganar Es para jugar bien, para hacer parar todos nuestros esfuerzos Pero los que hoy debutaron, nunca han jugado Y eso pues nos pesa bastante Pero intentamos mejorar las cosas para que no tenemos Un equipo por ahí que al final pues a base de muchas ganas y de contragolpes Pues mantiene, nos hace un gol Lo aprovecharon y eso fue todo